Música Gente recontra, chévere y positiva de YouTube Somos Martín y Jordan Pú, totalmente aficionados Y el día de hoy amigos, nuevamente Hemos venido acá a la Feria del Juguete Perú El día de hoy vamos a hacer nuestra cacería Porque en la cachinga hemos fracasado y nos hemos quedado con las ganas Un muñequito me venía Y no saben, y no saben, no saben El cachindero que lo sabe el día está acá en la Feria Oye, es acá y Marquito lo va a chapar Lo voy a pescociar Le va a hacer callejón oscuro Y quiere que le haga famoso, lo voy a hacer famoso Y vamos a ir allá a capturarlo Así que Que sí, que me devuelve mi plata Y después una cacería porque queremos comprar unos coleccionables Pues muchachos, así que bienvenidos a este nuevo video De totalmente Aficionados Estamos acá en el stand del amigo el boliviano Buena boliviano Acá el amigo Se caracteriza por traer sus muñecos directos de Bolivia ¿Sí o no, amigazo? A ver, a ver ¿Cuánto está ese? 280 soncitos Qué rico el carro de los cazafantasmas Oye, ¿y ese Stitch boliviano? El Stitch El Stitch 45 soncitos 45 lucas Marquito, ¿con quién estamos? Aquí estamos con el gran Romel El que nos acompañó en el primer video en la aventura cachinera Ah, ahí está, claro ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí, Rommel! ¿Cuándo nos acompañamos por ahí a otra discusión? Otro ruchador de alguna municipalidad Hemos ido la semana pasada y nos fuimos de cara, ¿no, Marco? No, no No había nada Faltaba un guía, faltaba un guía Yo quería que nos roben para que salga el billete de agua Tiene buenas cositas, tiene buenas cositas, Rommel Ya, toca su marca ya, Rommel Un paneo, un paneo, un paneo ¿Precio va a ser un sol? ¡Ah! Todo original, por si acaso Todo original Acepta Yape, Plin Yape, Plin, BST, Interbank El puesto 220 aquí en la Feria Juguetes ¿Se ha ido el techo con el aire? ¿El techo? No, ellos han metido el techo también Ah, ellos tienen calor, tienen calor Y a meter el techo A meter el techo también A meter el techo Rommel, ¿cuál es la figura más rara que tienes? Uy, no sé A ver, mira, tenemos de Tónderga Tenemos más Esos son los Super 7 de Tónderga, ¿no? Son, la línea de Super 7 ¿A cómo es acá? ¿Acá? Para coleccionistas caprichosos ¿A cómo es a cada uno? Desde 280, más o menos 250, 80 ¿Leono? Leono, 280 280 Buena Ya Oye, ese mismo 120 120 El Thanos, el Thanos El Thanos, 160 160 ¿Está buen precio ese Thanos, ah? Está buen precio Está buen precio También en esta La gárgola, la gárgola La gárgola La gárgola Un gargolón Rommel, ¿todos los sábados estás aquí? Todos los sábados acá el Thanos, 220 ¿Y ahí está? 220 Rommel y sus amigos Así es Rommel y sus socios Y sus socios, eh Chévere Nuevamente vamos para hacer una incursión claro romelo justo así que está debería ser un próximo reto como para ir a que un día podamos comprar un fardo de peluches porque había como 10 fardos abriendo uno por gracias amigos seguimos en la cacería aquí la feria de juguete y por aquí miren aquí me encontrado vete muchacho no sé si lo reconoce samita qué va? ya baja baja ya zambita 6 lukitas zambita que más tiene escucha Mari, está hueco o sea que está hueco bro de la cachina qué fue de tu vida chino? todo bien acá me han maleteado quién te ha maleteado chino? quién te ha maleteado? gente mira me he estafado en la primera ya me ha vendido un muñeco un bebé dinosaurio una mamá dinosaurio con la oreja rota si te estoy comprando en la pantalla todo marquito mira esta roquita en el caso 6 lukas yo te lo compro pero tú de repente ya toma paulo gracias me tienes que avisar hoy día le he comprado le he separado para poder congraciarnos para quedar bien contigo tú conmigo yo contigo oye sepárame estos dos muñequitos de muñequitos de cuandorito 5 lukitas voy a compensar con eso en eso quedamos no? cuándo quedamos ese muñeco? si ajá y el man lo ha vendido cuál es tu descargo? mi descargo es que la venta es caliente cuando el que quiere lo tuerga suelta toma y llame un precio un precio y lo anterior era compensar lo anterior tu como vendedor era el otro centro comercial no era el otro centro comercial pero tu como vendedor y a los amigos no le puedes hacer eso y hazlo un extraño pero alguien que te conoce que te consideran aun asi después de la estafada que te considero un amigo que te conozco chino chino pero tiene buena america este me disculpas por esa pero públicamente le disculpas pero me voy a reivindicar en este video le voy a hacer llegar gratuitamente lo que les coja no te preocupes chivitas reivindicate con la gente claro mira lo te voy a decir todos cometemos errores la cosa es aprender los errores y no volver a hacerlo yo se que tu eres buena gente de chino y veo que tienes cositas chedres a ver si te haces una de chino coge coge una y encima austin a cuando me dejo para ti te le dejo en 50 para ti para ti para ti otro turista ah ah chino ya y Tommy Dally Tommy Dally ah ese lo estoy dejando en 30 pero te puedo hacer tu descuendo ya que eres cliente recurrente bajale un poquito 25 ya lleva chino ya mira después que no no use mi caja porque ese es mi va él me ha fallado a mi no a tía mira a mi me he sentido mal porque soy amigo de él eso si 20 pechino ya te voy perdonando jajaja ahí esta la comprita que es Tommy Dally vale está grueso eso va a estar chino tranquilo chino divino mira ese pinocho hay dos pinochos ahí hay Pepe Grillo también si que bacano seguimos aquí caminando por la feria y Marquito ha visto algo que ha visto Marquito cuéntanos bueno amigos he visto el condorito está con el colito ya ese es el comercio es el comercio es el comercio solo que hoy en día ya no hay condoritos si yo me acuerdo que era una colección son de 10 ay Marquito y te gusta o no? si me gusta el condorito a ti te gusta el condorito? me encanta me fascina este condorito este es mío ya no ya si quieres morderlo el tuyo cuantos pesos del condorito? 50 soles Marquito mira que la colita está ahí si 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 está ahí pero está completo está en buenas condiciones es un juguete de colección nada miamos ahí quedamos ese muere ahí muere Marquito ala mía pero la colita ve la colita ve la colita ¿puedes escuchar o hay que? ya 48 soles ya 48 soles ya 48 soles hemos estado conversando y no puede bajarlo más y es el personaje principal de la colección así que si lo vale gracias por dos soles gracias salió por la canchita te voy a yapear ya? ya está salido miren la solidaridad de los vendedores el amigo le acaba de vender esto pero él no tiene yape ya? y él de su vecino de su amigo se pide el yape acá está él es el amigo que le apoya acá se apoyan los dos se apoyan los dos por algo será así florece una amistad claro que sí así empezamos nosotros así empezamos ¿no? ahora somos pareja ahora somos pareja sí 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 van a mezclar la mercadería, va a ser un tiendón hemos llegado a este puesto del amigo ¿cuál es su nombre para ti? Star colecciones hay unas cositas chéveres tu Michael Jordan a cuando lo está dejando? y eso vale y el ahorita es Lucas Jordan es tu momento nada menos conociendo a Jordan pero este no es el de Playmes es la réplica es la réplica está bien, está bonito yo tengo uno que tiene un poco para la coxa el de Jordan y el hall que está con su puesto 120 ala que bacán esos son de los Kenner ¿tienes algún mecanismo de hacer algo? sí disculpenme la palanca se levanta y el hall salta a su madre ¿ese de que año es? 2003 está monstruo, monstruo, monstruo para la gente positiva 5 semanas ¿como es? ¿como es con la palanca? acá está la palanca se levanta y ahí salta miren este hall Toy Biz, el año 2003 con su cápsula, mira donde se transforma otra cosita 100 lucas lo deja ahí para la gente positiva déjame pensarlo un ratito ahorita vejo déjame ver si hay algo en la cuenta de YouTube todavía para poder comprar hoy ya deposita chévere amigazo marquito hemos llegado acá al puesto del amigo Juancito saluda Juancito Juancito y su master high y su master high si, pero olvídate de él que es de nosotros salida hola ¿cuánto le costó su carlito? 40 40 mira acá nuestra amiga se ha comprado un carlito de los Rubens 40 soles Jumbo Jumbo es grande ¿pero que lo compras? ¿te gustó bastante? ¿o ya lo tenías antes? ¿a tu hija le gustó? excelente buena compra buena cacería oye estoy viendo acá su cosita de Juancito ha traído te ha pasado guay con las cosas no? no, recién viene a chambear todo oye y esta cosita de acá Tomy R nooo original nooo es nupi ese para que estuvieran los originales marco cholo ya se de cuánto un poco de mi cosa tiene nupi tiene nupi tiene nupi puede ser puede ser puede ser pero aquí es un NECA un NECA un NECA mira mi CAYUS mira esta arma torturada si, pero de esos no coleccionan mucho amigo Juancito sí Juancito hola Cyclic quiero un Street Fighter con Juancito la FISI la FISI el acá porque no tienes a RYU no? RYU no tienes? no, ya se me llevaron para hacer mi vitrinita ah, no se me llevaba acá si no, ya para la Rebeca a ver si le encuentro a RYU te voy a ser realista ¿cuanto quieres? para la gente de serie es un juego mira, yo lo estoy vendiendo de 540 y ya? pero por qué y ya? ah, pocosito amigos no, amigos no, clientes ah, clientes ah, no somos amigos ya te fregaste ya ya cuento? 100 soles mira, 100 soles 90 pecho 90 pecho 90? queda queda 90 90 su ferrito su ferrito o un yapecito puede ser? un yapecito marquino ya pe tu mismo en el 90 loquitas apoya ya apoya ya apoya ya apoya ya la aficionada aficionada? lo que nos han enseñado ¿aficionada? claro ¿cuál es su nombre? David González va a salir en el canal circuito de la premium es cuando va a salir si va a salir si va a salir ahí está, 90 loquitas me llevo mi comprate en mano ¿y qué? yape humano yape humano yape marquito apoya apoya con el yape ya, chévere Juancito el gran Peguín ¿cómo estás Peguín? saludos a totalmente aficionados un saludo con mucho cariño de parte del amigo Pedrito Peguín el espada para mis amigos de totalmente aficionados un bailecito un bailecito eso que lindo la vueltita la vueltita ahí ahí tiktok 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 ahí eso que lindo ahí está Peguín y su viejo Peguín y su viejo ahí está eso ah los dos son planchas quemadas ahí está como buen amigo Marquito ayudándome oye que buena cacería chicos ya saben visiten la feria de juguete siempre cierra Marquinhos ah ¿dónde estamos Marquito? estamos en el puesto de Juancito Rodas mira lo que acaba de llegar el gran Juancito mira lo que acaba de llegar los Saibaman ¿no? los Saibaman con el gran Vegeta ¡uy guapo! vas a morir como Yancha vas a morir como Yancha ¿cuándo están los Saibaman con Vegeta? 90 noventa noventa buen precio ¿quién sale Vegeta con los Saibaman? no ¿el Vegeta con los Saibaman? ¿o por separado? por separado ¿qué es el 90? ¿el Vegeta? ¿cuál es el 90? el Saibaman ¿y el Vegeta? 150 150 ahí está bien Juancito tú SIA Juancito Rodas Juancito Rodas lo máximo Juancito gracias Juancito Marquito el día de hoy he visto algo diferente de la feria que no había visto antes no es que ellos siempre vienen siempre activan y el día de hoy Arcadia Arcadia pero pero han traído han traído un juego nuevo mire checa checa ay 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 amigos nos encontramos en el puesto de Arcadia ¿no? así es amigos vamos a preparar nuestra suerte porque ¿qué hay de diferente? mire visto ahí una tómbola todos son los premios todos son los premios todos son los premios todos y tiene la famosa la famosa tómbola ¿cuánto es? ¿cuánto está el tope? el ticket tres lujitas el ticket todos ganan todos ganan todos ganan vamos a probar nuestra suerte y a dos vamos a ver quién de los dos tiene más suerte vamos a ver vamos a ver chapa tu una mano inocente no no dame ganador no chapa el ticket chapa el ticket vamos a ver quién de los dos tiene más suerte amigos vamos a ver quién de los dos tiene más suerte la final es el primero vamos a rejir Yan, quem, po y ahora el primero vamos a ver cuál es mi suerte labial sale probando labial líquido de flor esto no es armado totalmente natural oye y marcha voy a poner mi suerte acá porque vamos a hacer control de calidad ahí está, tenemos que probar hoy por los aficionados y yo sé que su corazón como es están comentando ya que sí, que pruebe, que están esperando que pruebe labial de miércoles, así que me lo voy a probar ¿quién te lo va a probar? papi, mi perro el morado ahí nos vamos a la marcha nos vamos a la marcha ¿tienes un espejito? por favor yo me creo que no sé probar no confías en mí bonito porque mira eso te puede ¿cómo es esta nota? que lo pasas así ahí, ahí, ahí ah, sabe, mira y ahí está bonito déjame mojar mis labios ya, ahora ahora como me has hecho probar vamos a probarlo con un besito un besito Bueno amigos, ha tocado lo mío, lo mío, vamos a ver mi suerte A ver, a ver Tenía que saber probar su lael a Jordan A ver, a ver, ¿qué te tocó? A ver, a ver, ¿qué te tocó? No No, ay, un calzón, te tocó seguro Te lo pruebas, a ver, a ver ¿Qué te tocó? Rápido Marco, ¿qué dice? La viabilidad de flor Tenemos que probártelo Tenemos que probártelo A ver, a ver, a ver Escoge tu color, escoge tu color ¿Cuál es de macho alfa? ¡Ay! 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 Llegando aquí en la feria del juguete Y he encontrado unas cositas alucinantes, vintage Vamos a ver cómo nos va Mira, mira, mira lo que haya Te vas a quedar pero lelo Mira, mira Pokémon retro, míralos, Tommy ¿Quién los tiene? ¡Joaquín! ¿Cómo estás, Joaquín? Bien Joaquín, tu merca me ha sorprendido, ¿ah? Ya, Joaquín, ¿cómo para los patas? ¿Cuánto están los tomis? ¿O dependiendo del Pokémon? Mira, para ti el pal de dos no tiene que estar en 100 ¿Cuál? 100 soles el pal de dos ¿Cuálquiera? Sí El pal de dos, los tomis Las evoluciones con su Pokébola Yo tenía de estos, Joaquín Mi viejita me compraba de estos cuando era chivolo Sí, son de los 98 Ya, y los que vienen en pelotita Es el tío que lo deje en 60 Y el ño y el ño en 80 Hoy te ha chapado buen lote, ¿ah? ¿Verdad? No Ya, Joaquín, ¿y esto? Estas cositas de acá Los entrenadores con su Pokémon Ya, este El Ash en 250 Y el Jesse en 300 Porque es bien yuca ¿Pueden mostrarnos, por favor? A ver Una jueguita Qué rico Yo he tenido el Ash Yo he tenido Ash y a Misty Pero a Jesse nunca la he tenido La Jesse la más, la más, este La más rara Pero no te botes, paranos bola Te botas con tu celular, ¿no? No, a mí este ¿La página? Sí, esta es la página Das o Toys Lo máximo En Facebook Porque me hiciste mi rebaja de los Sims Nada más A ver la Jesse Que es una rareza A ver Esa es la Jesse ¿Cuánto quiere la Jesse? 300 300 soles Pokémon Sí Tomi ¿Qué tienes? 10 soles Como raya, Joaquín Ve, Joaquín Dos ferritos Dos ferritos ¿Cómo? Mal, lo eres, ¿no? Te botas con tu Pokémon Hoy, también tiene los bootlegs, ¿no? Sí, los bootlegs Esos son los bootlegs Y a los bootlegs para la gente humilde, ¿cuánto es? 40 40 los bootlegs Nos vamos con esta imagen De los Pokémon Tomi Marquito, ¿habéis unos discos de Yola Polastri? Sí, donde compré con Norito, había un discos de Yola Polastri que quería comprarlos y bueno, me animaba porque mi sueño es conocer a Yola y eso lo hace Hoy día, hoy día estamos recorriendo y comprando los mismos puestos que hemos comprado, porque ahorita también le he visto a Juancito, unos muñecos y quiero comprarle Vamos, vamos, Marquito Provecho, Marquito Hay mucha gente, vamos Te quiero ver en acción Está rellando, está rellando Ahorita se llevan tus discos 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 Métete, vamos, métete Una fiera buscando su presa Acabo de votar a los sapos Mira, la gente que está Si te ha comprado, ¿no? La gente si te ha comprado ¿Qué ha pasado, Marquito? ¿Por qué hemos regresado? He visto los discos de Yola y los quiero comprar, pero quiero ver ¿Las preguntas siguen todavía o no? Un discos de Yola Bueno, usted puede ver acá, tiene una variedad de Lontail de Yola Sinceramente, Yola tiene más o menos trabajando más de... Te hablamos de los 80 hasta el 2022, son más de 42 años, ¿no? ¿Cuántos discos tiene Yola? Sinceramente, en discos simples Voy en Florba, se quedó pensando Que te cuesta 100 soles ¡No! Es solamente una versión ¿Una versión o más? Una versión, o sea, no había más Y ya no hay en el mercado Y los Lontail son como que dicen todavía Yola todavía sigue teniendo Lontail Yo también tengo Mini Play ¿Están comprando? Acá también quiere su disco de Yola, ve ¿Qué son los Mini Plays? Son discos más pequeños a los 3 grandes, ¿no? Que tienen... ¿Y se reproduce con los...? ¡Claro! Igual, igual Vamos con 33 ¿Cuántos son? Esos Mini Plays te cuesta 25 soles cada vez ¿Qué son los LPs? ¿Qué son los LPs? Esa cantidad de... Esa cantidad de... O sea, los LPs son los competidores Los LPs son los más comunes, ¿no? Ah, ya Y los 1,000 pesos Como que los más bucacitos Y los 45, que son también... Son cosas que aparecieron en un inicio ¿Sabes que cuando el artista se inicia? Ya Lo primero que saca es un 45 Ya O sea, es un disco simple Ya Después ya, teniendo un contrato más grande Ya comienzan a sacar los LPs En algunos casos, cuando tienen estas producciones cortas Los Mini Plays ¿Los Mini Plays? Ajá Vamos a checar, vamos a checar ¿Y todos han aprobado? ¡Claro que sí! ¡Claro! Bueno Marcos, aquí para la feria Ya, 100 soles ¿Qué es el...? ¡100 soles todo! Es... ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¡100 soles! Toda la colección de Yola Polatti Y encima con repetidas todavía Porque... Para que pegues uno en tu pared Lo que pasa es que... Sigo así, voy a ir donde Yola Voy a su casa Te voy a contar lo que pasó con Yola Ya, a ver 100 lucas acá por ahí ¿Y eso es cuándo no se va a vender? Eso es capaz de 25 soles Y eso porque ahora está vendiendo a 30 Son cosas que no... No hay, así nada más Y... 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 Y Marcos ha arrebatado, le va a hacer... Le va a hacer firmar a Yola todos los discos Tu madre, el último Hasta 70, te lo digo Ya, esos ingresos pasados ¡Qué bueno! Así nada más no vas a encontrar en Yola Los ingresos pasados Pero esos son... 60, todo 60, a ver Ya, te sigan 160 ¿Cuánto? 65, los tres ¿165, todo? ¿165, todo? ¿Qué opinas de Yola? Ah... ¿Cuántos quieres pagar Marquito? Pedro 60, vea, ya son 160 160 está bien, ah ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Puedes pagar en manos, ah? ¿Las ya está en manos? ¿Están quedadas repetidas todavía, si no Marcos? Sí, me quedas repetidas todavía ¿Puedes pagar Marcos? ¿Ya? ¿Apoyándonos cruzadas por recuperar? ¿Puedes pagar? ¡160, yeah! ¡Gracias, Rafa! ¡Gracias! ¡Doblado! ¡Doblado, piché! ¡Que pruebe! ¡Que pruebe uno! ¡Que pruebe uno! ¡Que pruebe uno! Oye, mira ¡Menudo! Ah, suyoseguinche menudo ¿Tienes el de fuego también? ¿De menudo? Sí A ver, a ver Mira, tengo que trabajar aquí Sí, voy acá Porque... No sé si están acá ¡Wow! ¡Mira todo su colección! ¡Wow! ¡Suparchís! Bueno, este es uno que para mí es excelente, ah ¡Abeja Maya! ¡Abeja Maya! Así nada más no hay Y está muy pedido Pero todavía la gente no... No, no... No sabe todavía ¡Buena, buena! Un producto En cualquier momento va a prenderlo Ramos Va a probar el disco de Yola Polassi El que más le gustaba a Ramos Con el cual ha bailado Todavía no has pagado, ¿no? Todavía no he pagado ¡Claro! Tiene que salir probado Oye... Sale Shusha bailando Está Pitito Vamos a ver Va a salir Shusha No voy a salir María Pía Timoteo ahí A ver Vamos Vamos A ver A ver No 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 Quinti Qué buena C da Y... 20 minutos después Vendo discos de Yola, chicas por si acaso Así como el chico le vendió mi condorito Gente recontra chevere Estamos aquí en el puesto del gato gamer ¿Cómo se llama? El gato juguetón Y tiene Nintendo Nintendo 64, el clásico, el original Los cassettes Acá nuestra amiguita se ha comprado un Nintendo ¿Te ha comprado un Nintendo, amiguita? ¿Cómo estás? ¿Puedes encontrar otro Nintendo? Mira, mira De la época Wow, un Famicom Mira ese Nintendo Está nuevecito El gato va a comer rico cato, guía Está nuevecito, mira, mira adentro, mira Mira la cama Con su caja y todo Esto es una grandeza Mira, mira Nintendo original Mira Mira Mando nuevecito Wow Y es el vintage, el verdadero de la época Es el verdadero de la época No es el que tiene mil juegos en uno Claro pues ¿Cómo es que tiene mil juegos en uno? No, qué baja Con el mandal Con el mandal y todo Entre nos ¿Cuánto quería el vendedor por el Nintendo? ¿La ha rebajado o no? Sí, me ha rebajado ¿Cuánto quería al inicio? Correcto Quería trescientos ¿Trescientos? ¿Trescientos? ¿Qué brindas? Claro ¿Y el regateo? Diez soles ¿Diez soles? ¿Cuál es el regateo? ¿Dos noventa? Dos noventa Para la movilidad Ya salió algo Ya salió Ya tiene los jueguitos ya Ahora, ahora, ahora Ahora el chico va a comer esta semana Por ti Muchas gracias Provecho, provecho Muchas gracias Está rayando el gato Gente, miren esta rareza Qué buena Teletubi ¿En qué pollo estamos? En 125, 128 ¿Cómo se llama la tienda? Figari Store Proveccional Ay, ay, ay Buen Teletubi ¿Qué precio tiene ese Teletubi, amigo? Ya se ha vendido ya Pero un precio para la gente Para que sepa Para la gente barato 80 soles 80 lucitas Buena ese Teletubi Dice que con la otra mano Se tira peditos A ver, vamos a ver Ay, ¿verdad no? ¡Ah! Qué buena Solo aquí en la feria del juguete Seguimos aquí en la feria Y mira lo que hemos encontrado Ese bar Simpsons De las primeras ediciones De los Simpsons Mira su ropita celeste ¿Qué precio tiene tu bar, amiga? 100 sol 100 sol ¿Puedes prestarme lo, por favor? Para mostrarle acá Los amigos de Totalmente Aficionados Mira Es del año 1920 Del 90 Mira Ahí está El nombre de creador de Simpsons Qué lindo ¿Lo vale o no? Sí lo vale Lo vale Gracias, está bonito ¿Cómo se llama tu puesto? Jumbo Toys Jumbo Toys Ya saben Buena, buena Gente recontra, chévere He regresado acá a un puesto De mi amigo Juancita Acostadito Porque veo que tienen unas cositas de McDonald's Y saben que a mí me encanta de McDonald's Y esta chica se ve un poquito de Duracella Ya hace rato las veo así Y Ape, ¿cuánto vas a dejar tus Stitch? 8 a 2 por 15 8 a 2 por 15 ¿Cuánto faltan de esos de Stitch? ¿Cuánto son? 2 a 3 por 15 No saben ni cuándo son No, falta uno Pero falta uno Mira, ¿sabes qué? Yo ahí hice algo que me ha gustado Te quiero llevar los sábatas Hace ratito estaba hablando con tu papá Y ahí me está dejando los muñecos a un precio No sé si te habrá dicho ¿Cuánto vas a dejar tú? ¿Cuánto quieres por los sábados? 10 a 1 10 a 1 Ya, bájale un poquito Porque ya te voy a jodiar Quiero ver qué tan bien eres conmigo Te voy a jodiarme de Radajoa 10 cada uno Yo te voy a los 4 ¿Está bien? Dame a 30 lucas Los 4 No son así hoy Tu viejo ya me dijo que sí 30 lucas Ya, ¿verdad? 30 lucas luego Y los caballitos Ah, esos están ¿Estos también son de esta colección? Sí, son de esta colección ¿Cuántos faltan en sí? O está completo Creo que falta un avatar Pero los caballitos sí ya Y yo he conversado con mi Y yo he conversado con tu viejo Y los viejos pero no de los caballos Porque no sabía que tenía los caballos Marquinhos del Perú Estamos en el puesto del único De Michael Tuero ¿Dónde se fue Michael? Ahí está Michael Saludos Michael Vamos chicos, se fue Vamos chicos Coman la papa Vuelta el huesito Vuelta el huesito Michael Tiene una rareza Mira, mira Tiene vida Tiene vida ¿Está venido solo? ¿Está venido solo? ¿Lo ha reconocido recién? Dice Michael Tuero es un pillín Cuando ha sido joven Michael, va a ver A suerte Ha sido un pillín Cuando era joven Michael Lo estaré conociendo Michael Y este Chucky ¿Qué precio tiene amigo Michael? Fuerte Bueno, este Chucky Normalmente si por ahí buscamos Si queremos seguir Va a contestar Por lo menos debe estar 1800 Pero lo sabemos Están en 1300 1300 soles Y para que se vuelva a repetir Difícil Pucha, sí Michael Más o menos 1160 centímetros Buena Michael Y es como movimiento Interactivo con movimiento En tu tamaño Es más o menos Sí, ¿no? Pucha, buena Un aplauso para Michael Que Michael tiene buena Eso sí Muy maravilloso Muy maravilloso Ya saben Busquen su página como Raza Cultura Es uno de otro mundo Ay, ay, ay Buena, buena No, no me quedan conmigo Marquito ¿Qué tal la cacería del día de hoy? De nada Me compré mi colección de Yola Mi condorito Que hace tiempo lo quería Para comprar mi colección Salió, no Salió, salió Oye, ya saben chicos Muchas gracias por acompañarnos El día de hoy Aquí en esa cacería De la Feria del Juguete Perú ¿No Marquito? Así es amigos Los invitamos todos los sábados Acá a la Feria del Juguete De acá en Girón, Carhuaz Gracias por mirarnos Suscríbanse Compartan Dejen su like Ya tenemos regalo Para los circuitos primos Amigos Hecho chín Cuídense mucho Marquito Rico y Jordan Poo Totalmente Aficionados 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 Un hombre Que no quiso con pasión alguna